... Yo pregunto, lejos, cerca, vaya usted preparado para un viaje largo. Estuvo muy poco tiempo porque pensamos que la policía podía enterarse. No había acuerdo de cómo hacer la lucha armada. La policía podía enterarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Españoles! ¡Franco! ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en 1929, tras brillantes oposiciones, ingresó con el número uno en el cuerpo técnico del Ministerio de Justicia, en 1929. El 4 de enero de 1974, Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno. Se rodea de antiguos colaboradores de los organismos donde ha hecho su carrera y da paso a hombres que no encajan con los esquemas clásicos del fascismo español, como el ministro de Información, Pío Cabanillas, y el de Hacienda, Antonio Barrera de Irim. Nadie se llamaba Alcalde. Carlos Arias era un franquista puro, fiscal militar durante la guerra. Fue conocido como carnicerito de Málaga por pedir siempre la pena de muerte. Fue conocido como carnicerito de Málaga por pedir siempre la pena de muerte. Algunos síntomas hacían pensar en que algo podía cambiar en el régimen. En su discurso a las Cortes del 12 de febrero de 1974, Arias Navarro apunta a una débil apertura, eso sí, imponiendo unos límites. Las leyes fundamentales franquistas que nada tenían que ver con las de las democracias occidentales. La prensa española pasa a calificar este discurso como del espíritu del 12 de febrero, que sin embargo, se traduce en la práctica en el endurecimiento de la represión sobre la izquierda y otras organizaciones democráticas. Se produce cierta liberalización respecto a los medios de difusión. Liberalización que queda en entredicho con la destitución de Pío Cabanillas el 29 de octubre y la dimisión de Barrera de Irimo. Ataques verbales contra los ultras partidarios de Blas Peñar para hacer olvidar que es la extrema derecha quien sigue en el poder. Y una gigantesca tomadura de pelo a todos los ciudadanos que consiste en hacerles creer durante casi un año que el estatuto de las asociaciones iba a suponer algo parecido a la autorización de los partidos políticos. Lo que en definitiva os estoy pidiendo es confianza y fe ante el tema asociativo que os anuncio. Confianza y fe en la moderación y en la prudencia con que intentamos construir el pluralismo político futuro. Confianza y fe en la España de ahora y en la España del futuro que solo será lo que nosotros, el pueblo español, ambicione. El nuevo gobierno va a dar pronto muestras de su verdadera naturaleza, de su dureza y al mismo tiempo de su debilidad interna. Los curas en franca rebeldía van a acabar por ganar para sus tesis a la jerarquía. En abril de 1971, 200 sacerdotes navarros leen en el 80% de las iglesias un documento denunciando las torturas. El obispo de Pamplona ha participado en la elaboración de este documento y dice haber comprobado personalmente la existencia de tales hechos. El nombramiento como obispo auxiliar de San Sebastián de José María Setién acentúa la tendencia liberalizadora. La designación como obispo de Bilbao de Antonio Añovero Satán de tendencia conservadora provocó protestas entre los sacerdotes. Sin embargo, Añoveros es un hombre que por encima de sus ideas reviste cualidades de honradez y de preocupación por el pueblo de las que pronto va a dar muestra. Hay en la vida de la diócesis a la administración apostólica de don José María Zilarda le ha sucedido ya un obispo de Bilbao, que es don Antonio Añoveros. Desde comienzo del año 72, desde el 4 de enero del 72, está don Antonio Añoveros y don Antonio Añoveros continuó la línea que don José María había marcado pero con la diferencia de que él era ya obispo permanente, no provisional, sino permanente en la diócesis de Bilbao y vino a completar algunas actuaciones que don José María no había terminado. Una de ellas era el ir dando de una forma continuada orientaciones de tipo social, ético sobre distintos problemas que había en la diócesis de Bilbao problemas de huelgas, problemas sindicales el llamado problema vasco. La jerarquía católica la jerarquía católica vasca acabará sumándose a la postura mayoritaria de sus sacerdotes El 24 de febrero de 1974 se lee en las iglesias de la diócesis una homilía redactada por un grupo de sacerdotes vizcaínos que el obispo Añoveros ha revisado Forma parte de tres textos que abordan todo tipo de problemas en el último de ellos la polémica homilía afirma que hay un problema de convivencia en Euskadi y lo explica así Mientras que unos grupos de ciudadanos aunque con matices distintos afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social Pero la tercera que abordaba el problema vasco llamó entonces la atención y llamó mucho la atención no por los contenidos podemos comentarlo enseguida sino también por la situación general en que nos encontrábamos bueno pues desde la muerte de Carrero Blanco del atentado de Carrero Blanco de final de diciembre y sobre todo había unas situaciones en Madrid entre el gobierno Arias y la y la el nuncio y el cardenal Tarancón de mucha tensión y aquí en Bilbao había una reacción hubo una reacción de parte de autoridades y también de un sector de la población el texto de la llamada homilía se leyó en casi todas las iglesias de la diócesis en algunas nos preguntaron me preguntaron a mí si convenía leerlo o no porque tenía especial dificultad yo le dije a hacer vosotros vuestro juicio si creéis que en la situación vuestra va a provocar unas reacciones fuertes pues no lo leáis lo que sí se decía es que aquel texto y era yo el que mandaba la carta que se leyera íntegro sin comentarios la reacción del régimen a la homilía no se hace esperar la policía coloca en arresto domiciliario a Monseñor Añoveros y al vicario de la diócesis José Ángel Uvieta el miércoles ahora entramos en el tema el miércoles de ceniza era precisamente pues yo en mi casa ya sobre las tres de la tarde recibí una llamada de don Antonio desde la suya para decirme que bueno pues que no que no me asustara porque iban a venir a mi casa a retenerme en el domicilio el jefe superior de policía acompañado de su secretario y que a él ya habían ido a su casa y le habían dado orden de que no saliera de su domicilio bueno pues yo los recibí en casa le conocía yo al jefe superior por la misma relación que he dicho antes de que pues la serie de sacerdotes que habían sido detenidos en un momento y en otro hacía que tuviera relación y quedé retenido en mi domicilio como don Antonio estaba en el suyo pero no estábamos incomunicados teníamos al pie en el portal teníamos pues policía pero podíamos en casa movernos y también telefonear recibir visitas etc las autoridades franquistas les invitan en dos ocasiones a abandonar la diócesis en un avión oficial Añovero se niega de no mediar orden del papa o comunicación de las autoridades por escrito y ya el sábado de esa semana es cuando empieza a correr el rumor de que nos van a extrañar que es la palabra técnica para trasladarnos al extranjero a las 8 de la mañana del domingo yo recibí una llamada del jefe superior de policía del mismo don José para decirme que estuviera preparado como don Antonio a las 8 y media de la mañana para salir yo pregunto lejos cerca vaya usted preparado para un viaje largo bien diálogo con don Antonio por teléfono movilizamos también nosotros amigos de aquí también hablamos con la anunciatura hablamos con bueno pues con distintos distintas personas que podrían que debían saberlo y don Antonio me vuelve a llamar y me dice mira he pensado las cosas así no yo de mi parte te ordeno a ti que no salgas de tu domicilio y yo he pedido que si no viene por escrito una orden firmada y no hay una orden reconocida también por el papa por la santa sede yo no salgo de aquí lo que en un principio era el reflejo automático de todo gobierno dictatorial ante la más leve actitud de defensa de una minoría se convierte en conflicto entre la iglesia y el estado la santa sede adopta una actitud firme la conferencia episcopal española se agrupa en defensa del prelado vasco si bien niega que añoveros haya atacado la unidad nacional declarando lo siguiente de algunas interpretaciones hechas públicas sobre la humilía sugerían que en su intención y en la de su vicario general de pastoral con ella se pretendía atacar la unidad nacional y sembrar la discordia entre los ciudadanos lo cual es falso la comisión permanente manifiesta su fraternal y cordial comunión con el señor obispo de Bilbao en una situación como la presente el gobierno situado entre la espada y la pared recoge velas y añoveros puede continuar al frente de su diócesis en el intermedio el gobierno ha dado el visto bueno a la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antic la cual es llevada a cabo el 2 de marzo de 1974 se suceden las manifestaciones de protesta en Cataluña y en el resto del estado un clamor de indignación se eleva en todo el mundo y el parlamento europeo aprueba una resolución contra el gobierno español tras el atentado de Carrero Blanco la administración francesa endurece una vez más su trato hacia los refugiados vascos y les hace objeto de diversas medidas de expulsión y alejamiento en marzo y abril de 1974 26 refugiados llevan a cabo una prolongadísima huelga de hambre San Juan de Luz acoge un mitin de solidaridad jóvenes socialistas de Euskadi Norte forman un comité de apoyo a los refugiados entre estos jóvenes y otras fuerzas vascas de Euskadi anticontinental tales como Empata surgen diferencias Eta en su órgano de expresión Auchi ataca duramente a las fuerzas que califica de derecha vasca a Naya Artea y Empata y a sus dirigentes Monzón Larzábal y Chillardegui Mientras tanto la acción armada no cesa el 4 de abril Eta reivindica la muerte del responsable del departamento de información política de la guardia civil en Guipúzcoa Franco estaba dispuesto a hacer pagar cara su muerte En el Averrieguna del año 1974 el presidente del gobierno vasco Jesús María de Leizaola permanece en Euskadi durante 19 horas y visita el árbol de Guernica Para poner en marcha aquella operación hubo que vencer no pocas dificultades Solo dos apoyábamos aquel momento el viaje ese que éramos Chomi Sarachaga y yo y bueno al final Juan sacó una fórmula un poco salomónica bueno si vosotros creéis si vosotros respondéis de que no va a pasar nada pues bueno pues ya veremos y bueno pues pensarlo bien pero yo tenía que dar esa contestación rápidamente porque ya nos quedaban pocos días entonces a la mañana siguiente no quedamos ni claro no quedó ni claro yo fui al despacho de Juan y le dije don Juan ¿qué hacemos con este tema? porque yo ahí quedó la cosa flotando tal y bueno me dijo vuelvo a repetir si estáis convencidos de que lo vais a hacer bien adelante por eso me te pido una cosa que si se hace no lo sepan nadie más que dos personas uno allí y uno aquí no sé quién es ni yo quiero saber cómo lo vais a hacer hasta última hora poder hacerlo y así fue pasear al otro lado dije que sí del otro lado se encargaba Miquel y de este lado me encargaba yo eso éramos las dos personas y hasta última hora supimos todo el tema cómo se iba a hacer en Guernica Leizaola está acompañado en todo momento por los máximos dirigentes del PNV en el interior así como por un grupo de militantes y varios periodistas yo tuve la suerte de hospedarle a Lendakari en nuestra casa y aquello fue para mí fue el mayor honor que me pudo caber en la vida en nuestra casa hubo una interview que le hicieron los periodistas de Le Monde y otros periodistas él en Dakari estaba Leizaola estaba entusiasmado viendo la ría el movimiento que había cómo estaba la cosa económica y luego al día siguiente cuando yo le llevé a la tumba de Sabino Arana donde rezó una oración y luego a Guernica a nuestro árbol de Guernica para celebrar y aunque la gente no se había enterado había ido gente o sabían muy poco fue algo extraordinario y claro estuvo muy poco tiempo porque pensamos que la policía podía enterarse enseguida y efectivamente la policía se enteró pero se enteró por los periódicos al día siguiente y recuerdo como detalle que le llamaron a Juan de Jureguerra y le dijeron Don Juan le dijo el jefe de policía es cierto que Leizaola estaba en Guernica dijo claro que es cierto pero cómo oiga a mí me pregunta usted pregunte usted Leizaola él ha sido el que ha estado y no yo tras la visita Vergareche se encarga de llevar a Lendacaria a Utsagane donde le esperan los tres gudaris con los que había pasado clandestinamente la frontera para devolverle a San Juan de Luz para devolverle se acaló a la visita el médico se acaló a la visita la visita durante los 40 años de dictadura la libertad de prensa estuvo condenada a las catacumbas la multicopista, una rudimentaria e imprenta manual se convierte en artilugio esencial para difundir las ideas en libertad sacristías, almacenes abandonados, hogares discretos eran el escenario de todo un ritual no exento de riesgos lo que el franquismo consideraba como propaganda ilegal era un delito castigado con la cárcel estas señoras, es otro ejemplo de cómo se trabajaba entonces tenían una pequeña imprenta en su casa vivían en un sitio muy adecuado totalmente aislados, en un piso en Bilbao, en la calle Paraguayre pero totalmente aislados de vecinos nosotros les entregábamos el papel para hacer los trabajos a multicopista pues después de que se retiraba el portero y al otro día para las 8 de la mañana antes de que el portero bajara al portal nos entregaban confeccionadas las hojas que tirábamos en las manifestaciones o que hacíamos a primera mano entonces estaban toda la noche trabajando el manejo de aquellas máquinas no era sencillo en ocasiones lo que daba lugar a no pocos incidentes nosotros teníamos que hacer una reunión para distribuir unas multicopistas y llevar un trabajo de ese tipo en diversas zonas entonces nos encargamos que un señor nos iba a dar un cursillo aquí en un piso del casco viejo bueno, la cuestión es que otro compañero y yo nos encargamos de recoger a este técnico y nos dijeron que la estación de Achuri estaba con un periódico Hierro debajo del brazo y que nosotros fuésemos allí le metiéramos en un coche y lo llevábamos a que nos explique a este hombre total, que pasamos a Achuri vimos a un hombre paseando con el diario de la tarde Hierro debajo del brazo y fuimos entre nosotros, estés fuimos, le cogimos cada uno de un brazo el hombre nos miraba y no decía nada le metimos al coche, le llevamos al piso y el hombre, mudo le dijimos, venga, a ver, explíquenos el tema este de las multicopistas y demás y dice, joder, el tío pálido y dijo, yo creo que ustedes han equivocado pero yo soy viajante y soy del orrio por hombre, había venido a coger el tren bueno, esa es una de las tantas anécdotas que en la clandestinidad te ocurre no? no? ¡Gracias! En aquellos días, en ETA, se está madurando una crisis que venía incubándose hacía tiempo. ETA no deja de llevar a cabo acciones en los meses siguientes. En la primera semana de junio, realiza un atraco en la empresa CAP de Beasain, cuyo botín es recuperado por la fuerza pública. Un guardia civil muere al intentar detener a uno de los sospechosos. Asimismo, el 6 de julio, un comando de cuatro miembros armados con metralletas entra en el hospital de San Sebastián y se lleva, pese a la vigilancia policíaca, al militante John Urzelay. En 1974, las tensiones en el seno de ETA van en aumento. En las filas del Frente Obrero y del Frente Cultural, se oyen críticas contra la pretendida lucha armada y contra el Frente Militar y se hacen llamadas para la constitución de un partido comunista vasco. Estas tensiones culminan cuando en una reunión del Comité Central, o Viltas Chipía, celebrado en el mes de junio, queda fuera de la organización una gran parte de los Frentes Obrero y Cultural. Un sector del Frente Obrero comienza una actividad organizativa propia. Evidentemente, el Frente Obrero era una cuestión importante, pero una cuestión muy delicada. Es decir, una organización armada que se subdivide en frentes distintos, con el mismo común denominador, que eso no es malo, pero con la misma estructura para los militares, para los culturales y para los obreros, evidentemente, al no haber compartimentos estancos, estaba sujeta, con aquella represión tan feroz, a caídas continuas. Y así ocurrió. El año 70 tuvimos una caída, el año 72 prácticamente cayó todo el Frente Obrero de Vizcaya, tras una caída del Frente Militar, e ingresamos todos en Carabanchel. Aquello sirvió para una reflexión profunda, es decir, que si lo que queríamos es estabilizar una organización para el movimiento obrero abertale, evidentemente, esa organización tenía que tener una organización autónoma y estanco, para poder desarrollarse y para poder tener una seguridad. Y a partir de ahí es donde ya, hasta el año 74, nace DAB como organización de masas. Hay un hecho que, sin duda, dispara la movilización de cuantos desean el fin del fascismo y el advenimiento de la democracia. Franco ingresa en el hospital el 9 de julio. Para casi todo el mundo, este hecho es el anuncio de su muerte inminente. Y nos vino desde París, calmo ser, todavía lo estoy viendo, un tío, tiene una cintura tremenda, con un gran lipaco. Allí se nos presentó y nos dijo, señores, Franco se muere. Lo tenemos confirmado de dos fuentes diferentes. Claro, la fuente era Madrid, la otra sería Estoril, me imagino, que era donde se movía él. Y, bueno, y segunda afirmación, si el PNV da un paso adelante, en dos meses hay democracia en España. Nosotros nunca hemos tenido tan alto concepto de nosotros mismos. Y lo gordo es que cuando decía eso, Enrique Mujica hacía así, y decía, pues que nos registren. Total, que nos reunimos luego con él, nosotros. Yo, que era el más descarado, pues le hice un interrogatorio, y ahora los calvos, ¿cómo dice esta demasía? ¿Qué carta tiene usted en la manga? ¿Americanos? ¿Militares? ¿De qué? Si el PNV. Él no salía de ahí, no nos dijo ninguna carta, y el hecho es que, afortunadamente, hicimos bien, en no mezclarnos en la medida en que él quería, porque ni murió, ni pasó nada. Franco se recuperó, y seguimos, pero las cosas estaban embaladas, y la Junta Democrática en marcha. En Cataluña existía, desde el 1 de diciembre de 1969, una comisión coordinadora de fuerzas políticas. Se establece un programa mínimo, concesión de una amnistía, un régimen de libertades fundamentales, la vuelta al Estatuto Catalán de 1932, y la coordinación con los demás pueblos de la península. En Euskadi, las dos fuerzas que constituyen los principales pilares del gobierno vasco, el PSOE y el PNV, seguían manteniendo hacia el Partido Comunista, la misma actitud desde el año 1948. Este último, lamenta los obstáculos que se alzan, para la constitución de una asamblea de Euskadi, similar a la de Cataluña. Santiago Carrillo se queja amargamente de esta situación. El Partido Comunista de Euskadi, reproduce como un eco en sus publicaciones internas, los reproches de Carrillo. El señor Leizaola, ha evocado el nacimiento del gobierno de Euskadi. Mas se nos ocurren a simple vista algunas consideraciones. Los once que en octubre de 1936 se reunieron en Guernica para constituirse en gobierno de Euskadi, representaban a todas las fuerzas nacionales y democráticas de que se había dotado el pueblo vasco. Y bien, sigue siendo hoy el gobierno de Euskadi que el señor Leizaola preside, aquella unión amplia y combatiente, entre los once que en Guernica se reunieron en octubre de 1936, se hallaba Juan Astigarrabía, dirigente del Partido Comunista de Euskadi. Pero hoy, el Partido Comunista de Euskadi no forma parte del gobierno vasco. ¿Y qué decir de las nuevas fuerzas surgidas en nuestro país en estos largos años de lucha contra la dictadura? El gobierno de Euskadi que el señor Leizaola preside no se halla al frente de las luchas que diariamente libra nuestro pueblo. Nosotros, los comunistas vascos, criticamos esta situación. El Partido Comunista quería que hubiese unidad de las fuerzas democráticas en Euskadi y pensaba que el gobierno vasco en el exilio, producto de la legitimidad democrática de la República, podía ser el marco para conseguir esa unidad y por eso reclamaba su reintegración en ese gobierno vasco del que fue expulsado en plena Guerra Fría en los años 40, a los finales de los 40, pero también pensaba que sería bueno que se incorporasen bien al gobierno vasco, bien a las instituciones que emanaban de ese gobierno vasco, Consejo de Resistencia, Consejo Consultivo, que se incorporasen también las fuerzas nacidas al calor de la lucha antifranquista y conseguir un organismo unitario de todas las fuerzas antifranquistas vascas. Dolores Ibarrulli, la pasionaria, había sido la encargada de señalar la actitud oficial del Partido Comunista de España de cara al problema de las minorías nacionales. En un informe al Comité Central, la pasionaria expresa en varias partes del mismo el reconocimiento del derecho de autodeterminación, entendiendo por tal el derecho de los pueblos a decidir sobre su unión o separación de un Estado determinado. Así, se manifiesta partidaria de la defensa del derecho de las nacionalidades existentes en nuestro país a la autodeterminación, ya que entre las cuestiones que en la lucha por la democratización de España deberán ser resueltas con prioridad a otras más generales, está el problema nacional, que es en sustancia el derecho de Cataluña, Euskadi y Galicia a disponer libremente de sus destinos. ¿Qué entienden los comunistas por derecho de libre determinación? La respuesta es clara y concluyente. El derecho de libre determinación significa el derecho de Euskadi, Cataluña y Galicia a formar parte del Estado español o a separarse de éste y constituir Estados nacionales independientes. el Estado español en una especie de la libertad y concluyente. El del Estado español de tener la libertad y concluyente. El todo Como objetivo democrático inmediato, los comunistas proponían el restablecimiento de los estatutos aprobados por los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia antes de la guerra civil, como marco legal provisional mientras se proceda a la estructuración democrática y federal del Estado español. Frente a esta propuesta, algunos sectores del nacionalismo exigirán el Estatuto del 32. Esta tesis la defiende un sector escindido de LASTV, conocido como los heladios, y el grupo Branca reunido en torno al escritor José Luis Álvarez Emparanza, Chillerregui. El 29 de julio de 1974, un día antes de que Franco sea dado de alta en el hospital, y cuatro días antes de que reasuma los poderes de la jefatura del Estado, se constituye la Junta Democrática de España. Sus protagonistas principales son Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista de España, y Rafael Calvo Serer, representante de cierto sector liberal de la oligarquía. Sectores carlistas se adherirán más tarde. Hay un punto de partida. García Trevijano, el abogado conocido, que tuvo un papel curioso en la independencia de Guinea, en la Constitución, con aquel líder que había entonces, Macías, y este hombre empezó, primero, un diálogo con militares, con... muy civilizado y, no, el clásico militarón de la guerra civil. Y todos lo sabíamos. Entonces hay un ten con ten. Este le dice a Díaz de Alegría que los militares van a ser responsables en la situación en que está Franco, el deterioro que viene, cada vez una mayor radicalización, y que, por tanto, de no tomar medidas a tiempo y buscar una alternativa a un Franco que sea. Y el otro le contesta diciendo que hay militares que ven el problema y que están preocupados. Lo que no ven es que haya una oposición democrática presentable y lo suficientemente sólida como para hacerse cargo del entrabado político. Y de ahí empieza. Y García Trevijano, ¿verdad o no? Esto es lo que cuenta García Trevijano. Empalma con José María Lasarte, por asunto de negocios. Lasarte nos convoca. Tenemos un EBB en su casa, en la calle Prima, en San Sebastián. Y allí le decimos, tú sigue adelante. Y él representa al PNV en los primeros movimientos de la Junta Democrática. Que van por letras. Yo no sé si teníamos la D o la G. Cada personaje tenía detrás o una fuerza política o una fuerza económica o social. Con él fue, cuando fracasa la declaración de don Juan, con él fue, por tanto, el primero que nos poníamos unas siglas para la clandestinidad, unas letras del abecedario, para designarnos a los que estábamos dentro de la junta. Y la letra B, la primera, fue para José María Lasarte, es decir, para el Partido Nacionalista Vasco. Fue el primero que formó la Junta. Y que luego se salió, porque los partidos democráticos cristianos, como no entraron, le obligaron a que se saliera. El PNV, a pesar de las gestiones de Carrillo, participa en los meses de septiembre y octubre en los intentos de formación de una conferencia democrática que agruparía a las fuerzas no comunistas interesadas en una salida democrática, tales como la democracia cristiana y diversos grupos socialistas y nacionalistas catalanes. En el mes de septiembre, los partidos que integran el gobierno vasco en el exilio publican un manifiesto al pueblo vasco en el cual se afirma. Las fuerzas vascas colaborarán con otras organizaciones no vascas en cualquier plano de afirmación eficaz para derrocar al franquismo e iniciar la instauración de una situación democrática. El 13 de septiembre de 1974 tiene lugar un hecho que algunos intelectuales vascos cercanos a ETA calificaron como absolutamente inaceptable lo hayan hecho las izquierdas o las derechas. Una bomba explota en la cafetería Rolando situada en la calle madrileña de El Correo. La explosión provoca el hundimiento del piso de arriba, pone en peligro de derrumbe el edificio entero y afecta a la oficina de prensa de la Dirección General de Seguridad. A resultas de ella mueren 11 personas y resultan heridas 71. La policía detiene el 16 de septiembre a diversas personas, entre ellas a la psiquiatra Genoveva Forés y a Antonio Durán. La tesis de la policía es que el atentado ha sido cometido de común acuerdo entre ETA y el Partido Comunista. Tesis delirante para quien conozca las relaciones entre ambas fuerzas que no se caracterizan por su cordialidad. Por otra parte, no es difícil deducir cuál es el objetivo político que persiguen estas declaraciones. Los detenidos permanecen incomunicados durante periodos de tiempo que superan el mes y medio y hasta los dos meses sometidos a un trato que es fácil imaginar y son inculpados a sí mismo de participación en la muerte de Carrero. El atentado en la calle Correo me pilló muy de sorpresa pero por una serie de accidentes poco tiempo después me detuvieron. Entonces para mí, claro, tiene recuerdos muy desagradables. Una obsesión de aquellos momentos era como hacía poco que habían estado unos compañeros y les habíamos metido en alguna casa para que pudieran estar, no sabíamos si habían sido ellos o si no habían sido ellos. Pero cuando me detuvieron y descubrieron que yo había participado en la escritura del libro, que es lo que descubrieron de Operación Ogro, pues ellos dijeron que yo era una persona que tenía vinculación con aquella gente y ahí me trataron de implicar. Entonces toda mi obsesión fue que aquella gente no cayera y efectivamente no cayó. En octubre, la dirección de ETA publica un comunicado oficial en el que niega totalmente la responsabilidad de la preparación y ejecución del atentado de la cafetería Rolando. Intentar determinar quién o quiénes eran los responsables auténticos de la explosión ha sido la razón esgrimida por la organización para justificar su silencio. Y otra cosa que me afectó muchísimo fue que yo tenía casi la seguridad de que había sido ETA. No lo podía garantizar. Pero por lo menos sí tenía la certeza que había sido gente de la izquierda. Y al no reivindicarlo me empecé a encontrar presionada por una serie de presas que a su vez estaban presionadas por sus partidos e incluso por abogados que decían no, esto tienes que reconocer que ha sido la derecha. A mí esto siempre me parecía un esquema que las cosas a veces se dicen así sin conocimiento. A mí aquello yo estaba segura que era de la izquierda y todo el tiempo lo dije así. No sé quién es pero eso ha sido eso lo ha hecho un grupo revolucionario. Y me pareció muy mal que no se reivindicara cuando tiempo más tarde supe como había sido porque hubiera podido el hecho de reivindicarlo hubiera podido dar motivo a explicar el porqué de aquella acción como aquello era un bar que siempre estaba lleno de policías el que luego ocurrió lo que ocurrió. No trato de justificarlo pero trato de que las cosas se tienen que conocer como son en su realidad para poder tener datos y juzgarlas mejor. durante la misma reunión en que se niega la participación en el atentado contra Rolando se produce una escisión entre los políticos militares los polimilis entonces el grupo mayoritario y los militares los milis. Los gérmenes de esta escisión estaban contenidos ya en la primera parte de la sexta asamblea de 1973 los últimos acontecimientos no han hecho sino precipitar su desenlace. La diferencia entre esta escisión y las anteriores es que mientras las otras escisiones de esta siempre salían grupos que luego se hacían españolistas dejaban la lucha armada y se hacían españolistas en esta no tanto eta militar como eta político militar siguieron siendo nacionalistas siguieron haciendo la lucha armada había un concepto no había acuerdo de cómo hacer la lucha armada un concepto un poco diferente. ¡Exerción! ¡Dilutare por el tesivo! En medio de un alto grado de agitación y huelgas en solidaridad con los presos Beta comienza una intensa campaña de atentados especialmente contra la guardia civil. ¡Dilutare por el tesivo! ¡En medio de un alto grado! ¡Dilutare por el tesivo! ¡Dilutare por el tesivo! ¡Dilutare por el tesivo! ¡De la luz! ¡Dilutare por el tono! Los controles se hacen numerosísimos, interminables y peligrosos. Son ametrallados en las inmediaciones de Recalde, en Hernani, los ocupantes de un coche que regresaban de una cena de camaradería según la policía por no haberse detenido a la señal de alto a resultas de lo cual muere Miquel Salé. Sus funerales el día 20 en la parroquia de Santa María de San Sebastián constituyen una auténtica manifestación popular de duelo y de indignación. Diversas organizaciones de izquierda lanzan una consigna de huelga general en Euskadi en protesta contra la carestía de la vida, eliminación de los tribunales especiales y abolición de las fuerzas represivas. Los paros son ampliamente seguidos. En aquellos días, las amas de casa se aprovisionan de víveres en previsión de los acontecimientos. Los paros son amplificaciones de la ciudad de San Sebastián En 1974, se estrenaba en Barcoche la pastoral Echaún Coblacarí. Era obra del suletino Pierre Bordasar, Echaún de Hiruro, uno de los grandes poetas populares vascos. Autor excepcional, a él se debe la modernización de este género teatral. Además de la pastoral citada, Echaún de Hiruri dejó otras ocho pastorales. Matalaz, Berterret, Sancho de Azcarra, Licon de Treville, Chiquito de Cambó, Pete Beterreter, Simena e Iparraguirra. Esta última fue estrenada tras su muerte. La pastoral Echaún Coblacarí fue dirigida por Guilón Lechardois y protagonizada por Pierre Cherverot. En su repetición, en 1986, el director o herrellenta fue Batita Urruti y el protagonista, o suyeta, Dominique Iturriborde. Echaún Coblacarí fue además difundida en el país vasco peninsular gracias a la grabación difundida por Iñaki Beovide, creador de Errigo Goa, una de las grandes empresas culturales de la década de los 70. Veinte años más tarde, las pastorales uberotarras se convertían en un auténtico fenómeno de masas. ¡Pascual de Guilía y Cháhul! ¡Yuyicura! ¡Pascual de Guilía y Cháhul! ¡Pascual de Guilía y Cháhul! ¡Pascual de Guilía y Cháhul! Verga de Vidasoa se convierte en el escenario del campeonato del mundo de ciclocross. El barro se iba a convertir en el gran enemigo de los ciclistas. En aquella ocasión, los belgas fueron al copo. Desaparece la plaza de toros de San Sebastián, el popular Chombre. La señorita Maribel López Ollo, representante de Vasconcadas. Era elegida en Segovia, Maja de España. La señorita Maribel López Ollo, representante de Vasconcadas. La señorita Maribel López Ollo, representante de Vasconcadas. La señorita Maribel López Ollo, representante de Vasconcadas.